Y número 2 correspondientes a las semanas 4, 5 y 6 Un poquito atrasado pero con toda la actitud de decirte todo lo que tú te puedes ganar en este solo para ti Número 2 Y tenemos aquí en la portada a una chica que se llama Nuevos Talentos Y es una comerciante independiente Aquí podemos ver algo que vivimos en la Convención Vanguardia 2022 Y quiero enseñarte que por aquí yo ya me había visto más adelante, más adelante Aquí bueno fueron diferentes reconocimientos que tenemos a nivel nacional Y aquí estoy en esta partecita que tuvimos un desayuno muy padrísimo Un desayuno especial Y bueno pues seguimos con las promociones que tenemos para la semana 4 Este hermoso tesón alegra Y tú te lo puedes ganar haciendo una venta de $2,899 Y para esta semana 5 te recordamos que si estuviste activa en la semana 1, 2 y 3 Tú podrás solicitar en esta semana 5 esta cacerola Universal Chef a un superprecio de $199,90 Está super padre, compárteme si te la vas a ganar porque yo sí Y bueno también para la semana 5 tenemos estos vasos alegra Y tú te los vas a poder llevar por una venta de $2,899 Muy importante, yo te voy a decir que aquí le descuentes $1,000 Porque Topperware nos va a consentir Y únicamente si tú haces una venta de $1,899 Pues también los vas a poder solicitar Y bueno te recuerdo que son 6 Así que pues para una familia más grande van a estar perfectos Y para la semana 6 tenemos esta mega bolsa ecológica Y tú la vas a poder solicitar al realizar una venta de $1,299 a $2,899 A un superprecio de $39,90 Y bueno para la semana 6 vamos a tener este C de utensilios Topperware Y están padrísimos porque los 4 te los vas a poder llevar a un superprecio de $139,90 Están super padres, yo te recomiendo que te los ganes Pero sobre todo te los quedes y los uses Y bueno ahora tenemos la promoción de reclutamiento Y por una chica que tú estés por un nuevo talento que tú recomiendes Pues te vas a poder llevar una colcha ligera matrimonial Está padrísima Y bueno porque ya vamos a entrar al tiempo de calor Y entonces pues ya vamos a guardar el edredón Pero si tú deseas solicitar vales electrónicos Pues también los puedes solicitar Y bueno Topperware nos va a consentir ahora a descubrir nuevos talentos Y bueno pues por dos nuevos talentos tú te vas a poder llevar extra a tus ¿Qué serían dos colchas? Bueno pues estos hermosos cuchillos chef Y un cuchillo pelador libino O sea que son dos Está padrísimo ¿verdad? Porque me voy a atrasar un poquito Imagínate dos colchas Y dos cuchillos por dos chicas Y bueno te voy a compartir Te voy a invitar Te voy a sugerir Que te enfoques en dar la oportunidad Porque si tú sumas más chicas con Topperware Bueno te lo voy a leer Es una promoción que te recompensa Con un premio adicional de 1.200 por tu reclutamiento constante Y esta promoción va a durar a partir de este Topper Tips 2 Junto con su Solo para Ti 2 al 4 Tienes que realizar mínimo 3 reclutas con actividad por cada Topper Tips Y al final del periodo del Solo para Ti Y recibirás un premio extra de 1.200 Entonces esto es adicional a tus regalos de reclutamiento Y si tu carita nueva dices Bueno y yo recluto a otras dos chicas Bueno das la oportunidad También te va a llegar extra a esos regalos Bueno pues este bellísimo reloj Y tenemos aquí las diferentes opciones Con las cuales tú puedes invitar a chicas y chicos Topperware Para que pues ganen regalos Y sobre todo pues ya se hagan de sus colecciones de Topperware Yo te comparto Que así como tú pues yo entré Porque yo quería toda mi cocina de Topperware Y aquí seguimos con los siguientes kits De experiencias y kits de embajadora Ahora tenemos esta promoción Que se llama Pasaporte al Éxito Que es tú después de que hayas ingresado aquí con nosotros en Topperware Independientemente si te inscribiste con el kit o Regluta Express Bueno pues te vamos a sugerir Que realices tu primera, tu segunda y tu tercera actividad Para que te ganes estos diferentes regalos Que van a venir dentro de tu bolsa Al realizar estas cantidades de ventas indicadas Y bueno pues tenemos aquí otra promoción de ventas Que son regalos muy especiales Totalmente gratis que Topperware nos da Al realizar en este caso para la meta 1 5 fiestas de regalo base Y entonces tú tienes la opción de elegir este hermoso horno tostador O 620 vales electrónicos que pues es dinero electrónico Y bueno seguimos con los productos que tiene Topperware en un hermoso color Y pues Topperware estilo siempre a la vanguardia Y también los nuevos colores de los productos de Topperware Los nuevos lanzamientos porque ya estamos en febrero En el mes del amor y la amistad Y estos productos tú los vas a poder encontrar en el Topper Tips A un súper precio Y bueno pues hemos llegado aquí a los regalos especiales de anfitriona Y yo te invito a que veas el video Para que aprendas un poquito de estos productos Y bueno de esa forma pues tú tengas más venta Más conocimiento Y sobre todo pues esto te sirva a tener más anfitrionas Entonces vamos a seguir Y tenemos una plataforma nueva Que es la fiesta digital Topperware Y bueno pues aquí vienen diferentes pasos Los cuales nos van a ayudar a realizar esta fiesta digital Topperware Tú Topperamiga y Topperamigo decídete a realizarla Y pues bueno no pasa nada Lo único que puede pasar es que aprendas Te diviertas y sobre todo pues ganes Y tenemos aquí un plan de nombramiento Y pues si tú aún estás pensando Si te nombras o no Bueno pues aquí está esta boleta que se llama Nueva Líder Y bueno aquí nos están los pasos a seguir Cuando tú ya te nombras promotora de ventas Y bueno pues quiero aquí enseñarte De qué te vas a ganar si tú te decides A ser una exitosa promotora de ventas Y esto es extra Esto yo les digo a mis hijas promotoras Que es una beca Que pues eso es muy independiente A los demás beneficios que tienes tú Al nombrarte promotora de ventas Y bueno pues si tienes alguna duda Mis 17 años de experiencia aquí como promotora de ventas Me avalan Entonces yo con mucho gusto te puedo estar apoyando Así que decídete ya Y tenemos una nueva aplicación Stop No Y también bueno pues es otra herramienta más Para que tú estés bien informada Y pues que hay diferentes ya este Formas de que tú realices ventas Y pues siempre ser muy profesional Pues hemos terminado este solo para ti Número 2 Te deseo mucho éxito Y por favor regálame un like Y nos vemos en el próximo video Adiós